En efecto, gracias, así es. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de esta exposición tan particular que se desarrolla acá en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General por parte de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. Se le denomina Exposición Perspectiva Invertida. Son los estudiantes de primer nivel de la especialidad de dibujo y modelado para edificaciones precisamente que está desarrollando esta exposición acá en el Complejo Cultural. Bueno, ¿de qué se trata propiamente esta iniciativa que pertenece a esta especialidad? Bueno, nosotros conversamos con la profesora a cargo y ella nos explica todos los detalles al respecto. Esta es una exposición de proyectos realizados por los estudiantes de primer nivel en la subarea de técnicas de presentación y modelos. Esta subarea es como una materia que pertenece a la especialidad de dibujo y modelado para edificaciones que se imparten en el CTP de General Viejo. La técnica consiste en generar una ilusión óptica a través del estudio de la perspectiva cónica. Cuando el espectador está frente a la obra y se mueve va a ver que se genera un efecto de profundidad que se realza a través de lo que es la perspectiva. ¿En este caso cuántos estudiantes forman parte de esta exposición? Este trabajo fue realizado por 11 estudiantes en diferentes grupos. En este momento tenemos en exposición 3 porque los demás quedaron en la institución. Bueno, ¿qué es lo que lo hace tan particular? Porque me imagino que no debe ser nada sencillo montar ya como tal las estructuras. Bueno, sí, lo que lo hace particular es ese efecto óptico que genera, ¿verdad? Es una ilusión que hace que el espectador se sienta dentro también como del cuadro, ¿verdad? Y que tiene movimiento a pesar de que son estructuras hechas con cartón. Los estudiantes tuvieron dos meses para realizarlo durante las lecciones. Hicieron tanto la parte física que se hace en cartón como la parte digital que se hace en Photoshop en el laboratorio de cómputo del colegio. Y aparte de eso ellos lo enmarcaron, ya eso fue como a gusto personal. Pero generalmente lo que llama mucho la atención es eso, esa ilusión óptica que genera. Las personas que se acerquen acá al Complejo Cultural en San Isidro del General pueden apreciar esta exposición bastante particular. Hay algunas indicaciones que usted puede seguir para apreciarlas de manera correcta. puede intentar de dos formas. La primera, separarse lo suficiente de los cuadros de 1.5 a 2 metros y moverse de un lado al otro. Prácticamente 2 metros para visualizar bien las estructuras. O dos, taparse un ojo con la mano y moverse hacia los lados para que ustedes puedan ver bien las perspectivas de estos dibujos. Jóvenes quienes forman parte de esta sección nos explican esta experiencia. Bueno, el significado es algo grande porque es una experiencia muy enriquecedora. Hemos aprendido cómo visualizar o la perspectiva que puede tener todo lo que sean edificaciones. ¿Cuánto tardaron en el proceso? ¿Fue fácil, difícil aprender un poco esto? Por momentos fue un poco complejo para poder dar el acabado, pero no, es ratificante. ¿Qué puedo decir? Aprendimos... Es un arte diferente. Claro, claro, es un arte bastante complejo. Ahí vamos aprendiendo. Es interesante, es como entretenido. Utilizamos para hacer Photoshop también en laboratorio y varios procesos. De hecho duramos como dos meses más o menos haciendo el proyecto. Pero sí, a la hora de montar todo es un poco así como complica ello, pero sí, es bonito. Ya cuando está terminado todo, ver el final es como... se siente uno bien ya que aprendió varias cosillas y así. Me ha parecido bastante entretenida, muy bonita. La forma en que uno puede dar diferentes perspectivas a un cuadro, a una imagen. El por qué me gusta o estudiar la especialidad, siento que es una forma más cercana de lo que es la carrera de la arquitectura. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho lo que es ese tema. Entonces es una parte, siento yo que es como una llave para a la hora de terminar la carrera, tener cierta amplitud más del conocimiento de la especialidad de la carrera. Tome muy en cuenta que a partir de hoy hasta el 30 de noviembre se tiene esta exposición acá, como les mencionaba, en el lobby del Complejo Cultural. Está abierto al público de 3 y 50 minutos de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que si quiere conocer un poco la experiencia de este trabajo que realizan los muchachos de la sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, puede acercarse acá al Complejo Cultural y apoyar a todos estos talentos. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias, desde el Complejo Cultural.